Hola a todos, espero que estén muy bien. Los miedos son una cosa increíble porque nos alejan de nuestros sueños y de lo que queremos lograr, sí, lo que más anhelamos. Y a veces se nos pasa la vida paralizados precisamente por esos miedos. Este cuento es una invitación a vencer ese miedo y a ir por lo que queremos en la vida y no esperar además a que ya sea como una cuestión de vida o muerte, sino que aprendamos a enfrentarnos a esos miedos para vencerlos. El miedo del león. En una lejana sabana africana andaba perdido un león. Llevaba más de 20 días alejado de su territorio y la sed y el hambre lo devoraban. Por suerte encontró un lago de aguas frescas y cristalinas. Raudo corrió veloz a beber de ellas para así paliar su sed y salvar su vida. Al acercarse vio su rostro reflejado en esas aguas calmadas. Vaya, el lago pertenece a otro león, pensó. Y aterrorizado, huyó sin llegar a beber. La sed cada vez era mayor y él sabía que de no beber moriría. A la mañana siguiente, armado de valor, se acercó de nuevo al lago. Igual que el día anterior, volvió a ver su rostro reflejado y de nuevo, presa del pánico, retrocedió sin beber. Y pasaron los días con el mismo resultado. Por fin, en uno de esos días, comprendió que sería el último si no se enfrentaba a su rival. Tomó finalmente la decisión de beber agua del lago, pasara lo que pasara. Se acercó con decisión al lago. Nada le importaba ya. Metió la cabeza para beber y su rival, el temido león, desapareció. La gran mayoría de nuestros miedos son imaginarios. Cuando nos atrevemos a enfrentarlos, acaban desapareciendo. No dejes que tus pensamientos te dominen y te impidan avanzar con tus propósitos. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Por un zapatico roto, mañana te contaré otro.